Música Llegamos a la séptima participante, nuevamente esta malagueña guapa que nos va a hacer en segundo lugar un pedazo de tema como es Miss Salamanca. Así que, señoras y señores, recibamos nuevamente a Rocío Pelé. Música Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin mi gúa. Tu brava ganadería en la casta y alegría de las fiestas nacionales. Música Hay un gitano, gitano, que va a poner un bandero, cantando de soberano, con el sombrero en la mano, como alegre pregoner. Salamanca, bendita, de cositas bonitas tiene el tesoro de tu joyero. Salamanca, bendita, de cositas bonitas, cantes, flamenco, tori, tori. Salamanca, barro, tori, 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 toriar, tori sabordí barra. Ay que te quiero y te quiero, ay que te quiero, te quiero. Ay que te quiero, cuanto te quiero mi Salamanca. Salamanca, música Como una jaca campera me cantaba galopando Como una jaca campera cruza por España entera Ay, con el arma y por su andando Y el corazón, ay, por bandera Salamanca campero, toro, torito, fielo Con mi viso verde y blanca Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero cuando te quiero Ay, que te quiero Muchísimas gracias Gracias